Una batalla tremenda contra las cortelas, contra la negligencia, el burocratismo, la corrupción, contra las mafias de todo tipo. Una batalla contra el resurgimiento de la vieja ideología, del viejo aparato del Estado corrupto, que resurge por aquí, por allá, y estamos obligados a castigarlo, a sanarlo y a continuar el camino con firmeza, con mano de hierro, frente a los corruptos, frente a las mafias. Un esfuerzo colectivo. Yo sé que cuento con el apoyo de todos los venezolanos y venezolanas en la batalla tremenda que estoy dando contra las mafias, contra la corrupción, contra el burocratismo, contra la negligencia, contra las viejas conductas del viejo aparato burgués del Estado, que se reproducen, es lo que llamaban los viejos filósofos, la reproducción ideológica del viejo aparato burgués del Estado, de los que llegan a posiciones de poder para lucrarse, para robar, para armar mafias y buscar el poder económico y después buscar el poder político. Aparejados los dos y negarse al pueblo, olvidarse del pueblo, traicionar al pueblo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia